El palacio queda una hora con transporte público desde Dresden, es un viaje que perfectamente puedes hacer en una tarde. Este magnífico palacio barroco se encuentra en una posición privilegiada a orillas del río Elba y se distingue por su elegante diseño y su hermoso entorno natural. Su historia se remonta al siglo XIV, cuando una fortaleza medieval fue construida en el lugar, sin embargo el palacio que vemos hoy fue principalmente diseñado y construido en el siglo XVIII. Durante ese tiempo el palacio era una residencia de verano para la familia real de Sajonia, particularmente para los reyes Augusto el Fuerte y Augusto III. La arquitectura es una mezcla de estilos barroco y rococó con elementos chinos y japoneses que le dan un carácter único. El palacio de Pilnitz también es famoso por sus hermosos jardines que se extienden por más de 28 hectáreas. Entre las atracciones más destacadas se encuentra el jardín japonés, un regalo del emperador a la ciudad de Dresden. En el palacio hoy funciona un museo donde se exhiben colecciones de porcelanas y muebles de la época. Paseando por los laberintos nos encontramos con la góndola Tritón, que fue construida junto a otra góndola de color verde, a pedido de Federico Augusto III, alrededor del 1800 y se utilizaba para transporte cortesano entre Pilnitz y Dresden. Paseando por los laberintos nos encontramos con la góndola Tritón. En el pabellón inglés vamos a tomarnos con una réplica del templete de San Pietro Inmonatorio de Bramante que se encuentra en Roma. Pero la atracción más importante es la camellia, conocida como la camellia de las mil flores. Esta planta tiene más de 230 años de historia, se dice que fue traída desde Japón en 1801 como un regalo para el rey de Sajonia y desde entonces la camellia no dejó de crecer y florezar. Lo más impresionante es su capacidad para producir una gran cantidad de flores, tiene unas 35.000 floraciones por temporada que generalmente es en invierno. Otro imperdible es el invernadero o casa de las palmeras con plantas de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también hay un nido de lo que creemos que eran codornices. No hay expertos acá pero se rumoreaban que eran codornices. En 1804 se construyó el pabellón chino. Si bien los elementos chinos del palacio son decoraciones, este pequeño pabellón fue construido en el auténtico estilo chino. Imagínense en esa época lo que era venir acá por el río Elba y entrar porque esta era la puerta principal, estas escalinatas y por acá se movían las góndolas. Así concluye este viaje. Espero que te haya gustado. Si querés ver el viaje de Saxon-Switzerland te dejo los videos abajo o te van a salir ahora en las sugerencias. No te olvides de darle like si te gustó, de suscribirte, de comentar, de compartir este video. En la descripción vas a encontrar los links al palacio y más información. Y como te dije en los videos anteriores de Saxon-Switzerland que te los súper mega recomiendo. Nos vemos el próximo domingo desde Berlín. Que tengas una linda semana. Chau.